de que una conductora ingresara con todo y camioneta a una nevería en Torreón, los afectados aseguran que la responsable, a pesar de estar detenida, no se ha hecho cargo de los gastos médicos y los daños que generó. Piden justicia a la autoridad y que actúe conforme a la ley. Escuche. Llegó la hija de la señora gritando que todo iba a estar pagado, que todo iba a estar bien, pero pues más sin embargo hasta el día de ahorita no hemos tenido, ahorita a las 11 tenemos una cita ahí, que porque el juez se declaró incompetente. Minutos de terror fueron los que vivieron nueve personas que se encontraban al interior de un establecimiento sobre el Paseo de la Rosita de Torreón, pues mientras disfrutaban de un yogur de helado, una camioneta conducida por una mujer de la tercera edad de pronto atravesó el cristal de negocio para arrollarlos y dejar malherido a dos jóvenes que presuntamente resultaron con fractura de piernas y cadera. Teníamos cinco minutos de haber llegado, cuando de repente se oye el estruendo, es un estruendo que no te lo puedo explicar porque no sabía qué. Yo cuando acordé estaba tirada en el piso, cómo llegué ahí no sé y estaba en la última mesa y llegué casi al baño del establecimiento. No sabíamos la magnitud, oíamos el motor de la camioneta, se oía y nosotros lo que teníamos miedo era de que fuera a estallar la camioneta, pero fue la verdad, estaba una pareja ahí, estaba una familia, un señor con una bebé chiquita que él la protegió porque estaba en la mesa de a mero adelante con su cuerpo, pero la verdad fue una experiencia de lo más horrible. Guadalupe Villarreal fue una de las personas que resultaron afectadas con golpes en la mayor parte de su cuerpo, al igual que su prima, quien por la situación resultó además con varios raspones al haber sido impactada por el vehículo. Sin embargo, la peor parte de los daños se la llevaron dos jóvenes, así como tres menores de edad, que tras lo sucedido entraron en una crisis nerviosa, donde para variar, la aseguradora de la camioneta los dejó esperando por horas para otorgarles un pase médico que a final de cuentas no les autorizaron y tuvieron que atenderse por su propia cuenta. Fue muy frustrante estar afuera del establecimiento, duramos, no sé, eran ocho y media cuando fue el accidente y eran las diez y media de la noche y estábamos afuera todos los heridos, se llevaron a la señora, se llevaron la camioneta, entonces estuvimos los dos muchachos, tenían la muchacha, no sé si la cadera quebrada, pero estaba también mal, y el muchacho también, y pues estar ahí a la deriva, la aseguradora nos pedía que diéramos el perdón de la señora para que nos dieran el pase para ir a algún hospital, de hecho los muchachos se fueron porque ellos tenían seguro de gastos médicos y que con el seguro no te piden tantas cosas. La persona que llegó, que estaba hablando ahí, digo, yo lo veía de lejos, él cuando nos dijo que si no dábamos el perdón o nos daban el pase, no traía ninguna camisa que se identificara de, porque ahí decían que era de GNP, yo no sé si sería cierto o no, pero pues no nos, hasta ahorita, al menos a mí y a mi prima no nos han dado atención médica. Tras lo ocurrido, Guadalupe asegura que la responsable del accidente permanece en calidad de detenida, sin embargo, no se ha hecho responsable de los gastos médicos ni los daños ocasionados, por lo que espera que las autoridades actúen conforme a la ley, pues la falta de precaución de la mujer de 69 años de edad ocasionó un gasto extra para los afectados que afortunadamente pudieron salir con vida luego de encontrarse disfrutando de una noche en familia que por poco termina en una tragedia. Con imágenes de Alejandro Escobedo, informó para Telediario Kir Castillo.